Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente y eterno Dios, uno y trino, Padre de la misericordia y Dios de toda consolación, la criatura más ingrata y que más se ha defendido, viene a tu presencia, deseosa de restituirse a tu gracia. Ya Señor, vencido de tu noble condición y de ver que pudiendo echarme al infierno y dar a otro en mi corona, como diste la de Judas a San Matías, aún todavía me esperas a que haga penitencia. Me arrepiento de todo corazón y me pesa de haberte ofendido. Oh mi Dios, con tu paciencia tan crecida, me has de conceder tu infinita bondad, y por ella quiero amarte y te amo con paciencia. Y me duele de mis graves culpas, y prometo no pecar más. Señor, propongo firmemente confesarme, enmendarme y perseverar en la enmienda. Espero de tu misericordia, que para todo me darás tu auxilio de tu gracia. Bien vio lo mucho que te he faltado a las obligaciones de hijo, pero también conozco que no por esto careces de las entrañas de piadoso padre, y así humildemente te ruego que me recibas como un hijo pródigo, que aunque dejó tu casa y desperdició tu hacienda, te busca y arrepentido, y resuelto a morir antes que ofenderte. Así sea mi Dios, para que logre yo la más dichosa suerte de morir en tu gracia, y de verte y gozarte en la gloria. Amén. Oración Espíritu Santo Consolador Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh apóstol glorioso San Matías, que siendo degollado, consumaste tu martirio, y entregaste al Señor tu espíritu encendido, en deseos de verte, de gozarle y alabarle por toda la eternidad. Te suplicamos, nos alcances de su piedad, para que le hagamos un voluntario sacrificio de nuestra vida, estando siempre resignados, cuando fuere de su gusto, y que viviendo deshacidos de los bienes de la tierra, suspiremos con encendidos deseos de gozar de su vista en el cielo. Oh Santo mío, la buena suerte que te pido, y para lo que imploro tu amparo, es el salvar mi alma, y estar en tu compañía, en la gloria. Amén. Gozos de San Matías Pues al verse Jesús en vuestro celo, al mal le dio agradecido, al que ya me ha afligido, da Matías el consuelo. Palestina patria te digo, la que fue cuna de santos, y la sangre de héroes tantos, vuestra prosapia heredó, más sed de gracia y juelo. Es vuestro honor distinguido, al que ya me ha afligido, da Matías el consuelo. Desde la cuna a la muerte, desde el nombre a la corona, por suyo Dios lo pregona, pues dio el número de suerte, donde Dios lo llamó el suelo, y el cielo su escogido. Al que ya me ha afligido, da Matías el consuelo. Vuestra lección sagrada, por David fue prevenida, cuando cantó la gaída, de Judas tan desastrada, ocupaste con desvelo, su obispado perdido, al que ya me ha afligido, da Matías el consuelo. Del mundo en primer templo, el fuego sacro te inflama, y al llevar el nombre te llama, de Jesús. Y en el momento, cual veloz, águila de vuelo, levantas enardecido, al que ya me ha afligido, da Matías el consuelo. Ni amenazas te espanta, ni la cárcel la mansilla, el rostro gozoso brilla, cuando azotes te quebrantan. Más fogoso es vuestro anhelo, cuando más eres oprimido, al que ya amare afligido, da Matías el consuelo. Cuando de Dios he enviado, a las mieses que previno, ese sublime destino, llenáis de él enamorado. Al infierno causas duelo, dejando a luz del vencido, al que ya amare afligido, da Matías el consuelo. Por vuestro celo y ardor, el etíope renace, con el árabe que yace, en las sombras del error, Astros muchos das al cielo, es de un mundo corrompido, al que ya amare afligido, da Matías el consuelo. Cojos, ciegos y tuyidos, mancos endemoniados, por vos quedaron librados, y aquellos restablecidos, son todo el desconsuelo, antídoto prevenido, al que ya amare afligido, da Matías el consuelo. Palestina de Isida, en cambio de los sudores, muerte, piedras y dolores, No puede derramar hielo, a vuestro pecho encendido, al que ya amare afligido, da Matías el consuelo. Cual fénix el canto fino, para la muerte reserva, así vuestro amor conserva, un ardor todo divino, De caridad eres modelo, en sus llamas consumido, al que ya amare afligido, da Matías el consuelo. De la langosta y sequía, del tabardillo libras, a quien invoca y demuestra ser su patrono, norte guía, A vos viene sin recelo, como a su padre querido, al que ya amare afligido, da Matías el consuelo. Pues a Jesús vuestro celo, almas le dio agradecido, al que ya amare afligido, da Matías el consuelo. Permaneced fuertes en la guerra, y luchad con la serpiente a ti, y recibiréis el reino eterno. Anunciaron las obras de Dios, y entendieron los hechos de él. Oración Dios que agregaste el colegio de tus apóstoles, al bienaventurado San Matías, roguémosle que nos conceda, que por intercesión suya, sintamos siempre, y experimentemos cerca de nosotros, las entrañas de tu piedad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.